lo que más deseaba era tratar de hacer una película que fuera fiel a un personaje que ha durado 75 años por algo durante muchos años veía que wonder woman tenía muchísimos seguidores pero me sorprendía que ella la super heroína más grande de la historia no saliera en el cine si hoy en día nos parece arriesgado meter a una heroína en una peli de acción imaginaos lo arriesgado que era en 1941 a principios de la segunda guerra mundial alentar a las mujeres a ser poderosas no sé cómo es que nunca antes había pensado investigar quién creó este personaje porque existe cuando aprendí un poco sobre los creadores me gustó el cómic aún más no era en absoluto lo convencional si analizamos la historia de wonder woman sobre todo en los años 40 hubo mucho de estas tres personas en ese personaje su vida inspiró una fantasía de cómic eso tuvo que haber sido increíble para los tres crearon uno de los personajes más emblemáticos de nuestra generación pero me asombra la lastivia de su vida personal conozco la historia real y eso me sorprendió fue como perdona antes de ser un éxito de taquilla en 2017 y un éxito televisivo en los años 70 wonder woman era una pionera de los cómics equipada con un arma única desde el principio wonder woman era un personaje construido sobre la verdad no obstante lo irónico es que sus orígenes se basaron en mentiras y engaños en cambridge massachusetts años 20 quizá parezca un lugar incompatible con el nacimiento de la super heroína más icónica de todos los tiempos pero aquí es donde surgió wonder woman para comprender cómo wonder woman ha aguantado el paso del tiempo y saber de dónde vino hay que conocer la historia del creador william moulton marston un psicólogo progresista y de las dos mujeres que tenía detrás cuanto más leo sobre marston más me gusta me parece un hombre muy interesante un libre pensador valiente y eso me encanta investigó mucho sobre el poder femenino marston conoció a la que se convertiría en su esposa cuando eran muy jóvenes y william moulton marston no habría llegado ni a acercarse al éxito que tuvo sin elisabeth holloway en cada paso del proceso ella era la que le daba fuerza era un hombre que tenía algunas inclinaciones sexuales que en su época hubieran sido un escándalo y también lo serían ahora que tuvo la suerte de casarse con una mujer que lo entendía lo apoyaba y veía que juntos podían hacer algo grande william y elisabeth estaban muy involucrados en el sufragio femenino querían que las mujeres tuvieran derecho a votar para mí es obvio que él tenía una visión feminista adelantada a su tiempo y que estaba muy interesado en la verdad esas dos cosas son fascinantes porque tienen mucho que ver con la heroína que creó y con lo que implica la igualdad elisabeth colabora con william en su carrera de psicólogo y casi 20 años antes de crear a wonder woman también inspiró su primer gran éxito un día elisabeth le dijo a bill cuando las chicas nos excitamos se nos acelera el pulso y el corazón late más rápido y william preguntó entonces vuestras emociones activan otras cosas estaba convencido de que la presión arterial podía ser una forma de saber si una persona mentía o no así que creó la prueba de presión arterial sistólica que es actualmente uno de los principales elementos del polígrafo o detector de mentiras en 1925 william estaba desarrollando una carrera académica impresionante y era profesor en la universidad tufts daba clases de psicología experimental y era un profesor muy conocido en el campus en una de sus asignaturas había una joven muy interesante llamada oliver era mi abuela me acuerdo de hablar con ella sobre todo cuando nos tocó decidir dónde estudiar y ella siempre quiso que fuéramos a tarps a ella le encantaba esa universidad porque aparte de la diversión y las fiestas fue ahí donde conoció a william marston however let me summarize as i'm out of time i found people illustrate their emotions in four ways dominance inducement submission and compliance we will focus on these emotions next class thank you cuando estaba en la universidad tufts olive burn le enseñó a marston algunas de las prácticas raras e inusuales que sucedían en su hermandad cualquiera que haya estado en la universidad y en una hermandad de chicas sabe que hay a veces pasan cosas extrañas y le muestra cómo son algunas fiestas en su hermandad y él se queda fascinado viendo a las chicas de las chicas de la hermandad actuar como si fueran niñas pequeñas esto acabó llegando a uno de los cómics de wonder woman en el que su amiga etta candy y la hermandad de chicas de la universidad montan una fiesta de bebés fue un material muy raro a partir de entonces olive se convirtió en la asistenta de marston se atraía su trabajo sobre la detección de mentiras pero ella era una chica diferente era muy espontánea y seductora y qué pasó el profesor se enamoró de su alumna y la alumna del profesor formaron una relación tanto profesional como romántica a oliv la presentaban en público como la asistenta de marston pero en realidad era su amante y ya sabemos que los jóvenes suelen tener ideas más progresistas que a veces aportan ideas que ni a los más modernos se les habían ocurrido antes y en ese sentido se podría decir que oliv le abrió los ojos a marston en esa relación a marston le interesaba el sadomasoquismo porque era uno de sus fetiches y los juegos de atarse y someterse el uno al otro le provocaban excitación sexual por otra parte se había enamorado de oliv y elisabeth lo sabía si la gente se hubiera enterado de aquello habría sido un desastre para su carrera y para todo le habría arruinado la vida la relación entre oliv y william se hacía más estrecha pero era un tabú y no daban el siguiente paso hasta que un día por extraño que parezca william marston le dijo a elisabeth me he enamorado de ella y quiero que se venga a vivir con nosotros recordemos que eran los años 20 no era una época en la que un psicólogo progresista pudiera anunciar que tenía una esposa y un amante y que vivían todos juntos no sólo era inaudito sino también peligroso elisabeth marston llevaba más de 10 años felizmente casada con william pero ahora tenía una decisión difícil que tomar william se enamoró perdidamente de oliver y le dijo a elisabeth marston que quería que se mudara a vivir con ellos la versión que a mí me llegó fue que después de un tiempo elisabeth le dijo a william marston que sólo quería que él fuera feliz y al poco de eso oliv se mudó con ellos para permitir que su marido expresar a su amor por otra mujer elisabeth debía de ser una mujer verdaderamente fuerte he escuchado cosas sobre este hombre bohemio de los años 30 que vivía en compañía de dos tías tenían una mentalidad abierta si lo piensas seguir el camino tradicional al que te empuja la sociedad no tiene por qué ser la mejor opción la vida es complicada para todos y ellos parecían estar disfrutando de una vida preciosa y llena de amor que abrazaba la verdad y celebraba la igualdad que más da que fueran dos personas o tres en aquella relación ese trío ese menaza troa ese hogar de tres personas tuvo que esforzarse muchísimo para evitar que las opiniones del mundo exterior se inmiscuyeran en su familia sabemos que tuvieron que mentir e inscribir a oliv en un censo como su prima y en otro como una pariente es increíble que no siguieran las costumbres de la sociedad fueron muy sinceros en cuanto a lo que había entre los tres y no dejaron que las normas sociales los definieran ni a ellos ni a su trabajo porque además tenían un intelecto similar en 1928 william estaba trabajando en su libro las emociones de la gente normal en él no sólo habla de la detección de mentiras sino sobre todo de la teoría disc que son las siglas de dominación influencia sumisión y conformidad y oliv fue su asistenta de investigación cómo era la situación para william marston estoy segura de que su hogar se convirtió en un laboratorio de emociones humanas de interacciones de actos de celos de control de dominación oliv y el doctor marston analizaban las reacciones de distintas mujeres para ver cómo respondían ante todas estas escenas por lo que he estudiado lo que he leído en los textos marston creía que las mujeres eran líderes del amor y creía firmemente en el concepto de sumisión amorosa que sostiene que si los hombres se entregaran por completo al poder de las mujeres serían personas menos destructivas el bondage está muy relacionado con sus ideas sobre feminismo y ese tipo de cosas aparecen en los cómics donde vemos a wonder woman atada con su propia cuerda y obligada a obedecer pero luego recupera su poder y fuerza a otras personas a obedecerla marston en sus obras posteriores afirma que las mujeres no sólo deben ser líderes emocionales sino que deberían ser líderes en un sentido político y global que son más aptas para liderar el mundo y predice que surgirá una revolución matriarcal en los siguientes 100 años durante los años 30 el trío marston fundó una familia elisabeth y oliv llegaron a estar embarazadas al mismo tiempo elisabeth dio a luz a dos niños beat y olivan por parte de oliv también nacieron bern y don pero a medida que crecía su familia también crecía aquella farsa oliv se inventó un marido ficticio llamado william kendall richard inscribió a sus hijos como hijos de este hombre y dijo que él había muerto he investigado al respecto y él nunca existió no había tal persona pero eso protegía a bill a oliv y a sus hijos así que fue una estrategia para que aquello funcionara como consecuencia de toda esta fachada y ese nombre ficticio mi padre don sufrió muchas burlas por no tener un padre mientras volvía del colegio otros chicos se metían con él y decían que era un chico bastardo de marston eso le dolía le dolía bastante no tuvo nunca una infancia feliz cuando los niños eran pequeños william marston los adoptó oficialmente aunque de todos modos él ya era su padre los marston mantenían su inusual vida familiar en secreto pero abundaban los rumores de que william tenía una aventura con una alumna y su carrera docente se hundió mientras tanto su principal motivo de fama el detector de mentiras quedó bastante desacreditado a finales de los años 30 la reputación de marston había tocado fondo elisabeth era el sostén de la familia y oliv criaba a los hijos así que él tenía tiempo para explorar todas sus ideas escribió una novela consiguió un trabajo en una productora de cine y salió en un anuncio de cuchillas de afeitar en el que se le veía con un detector de mentiras estaba metido en muchas cosas pero en ninguna destacaba del todo mientras marston luchaba por revertir su suerte el mundo estaba al borde de la guerra hitler aterrorizaba europa y los temores se sentían en eeuu donde un nuevo tipo de héroe estaba a punto de ir al rescate dc cómics debutó con superman en 1938 fue un éxito rotundo y a partir de ahí arrasaron salió batman capitán américa capitán marvel y millones de niños leían sus cómics cada mes pero el rechazo fue casi instantáneo la naturaleza rebelde de los héroes y los crímenes y la violencia en algunas de las historietas empezaron a preocupar algunas personas la rápida popularidad de los cómics fue un chivo expiatorio fácil la inmediata fama de superman convirtió al editor max games en un hombre rico pero la reacción contra los cómics amenazaba con quitarle a su público principal los niños era un domingo cuando de repente oliv y bill notaron que la casa estaba en silencio demasiado silencio se dieron cuenta de que los niños estaban leyendo cómics a bill le gustaron tanto que se pasó un año estudiando los para entender cómo estaban escritos y cómo eran las viñetas no era ningún error lo hacía por estrategia william marston le pidió a oliv que le escribiera una entrevista para él sobre cómics y así construyeron con mucho cuidado una entrevista a un escritor de family circle al que oliv finge no conocer ella aparecía como oliv richard ese era su seudónimo montaron todo aquello con el fin de llamar la atención del editorial de cómics ok this is how it goes i travel to the famous psychologist dr marston's home for visit dr marston is approachable and intelligent and open with me that's good i ask him do you think comics are good for children and he answers yes superman is certainly the soundest of all mr gaines at all star publishing has done a good job in that but what about other comics some of them are filled with torture unfortunately that is true well then the heroine is tied up reader is sure she will be saved just in time so the reader isn't able to enjoy suffering how about a heroine who doesn't need to be saved well there's a superman why not a superwoman according to pitt el hijo de william fue elisabeth quien le aconsejó que ese nuevo personaje fuera una super mujer william nombró a gaines en la publicación y claro cuando llegó a su escritorio le hizo mucha ilusión ver su nombre ahí contrataremos a este hombre como asesor el plan de william funcionó y en cuanto entró en el despacho le soltó el discurso que llevaba toda la vida preparando a woman yes a woman mr gaines it's not gonna work every female pop comic heroine has failed but they were just women they weren't super women they weren't superior to men listen let me create something that has both a female superhero with all the power of superman but the allure of a beautiful woman the double cells double? comics are read by young boys right? yes well that's young girls i took a chance on superman when everyone else passed on them i'll take a chance on your wonder woman doctor marston william marston quería introducir a una protagonista femenina fuerte en el mundo del cómic y en 1941 eso fue justo lo que hizo william marston le dio todo poder belleza e inteligencia wonder woman es una mujer pero una auténtica super heroína para todo el mundo la mejor super heroína jamás visita wonder woman cambió el paradigma de cómo funcionaban los cómics todos los cómics de superhéroes de la época estaban protagonizados por hombres y en este había una mujer que hacía las mismas cosas incluso mejor que los hombres durante el año siguiente debutó en tres series distintas porque era inmensamente popular las cifras de ventas de sus cómics aumentaban cada vez más pasaron de dos millones y medio a cinco millones de copias vendidas wonder woman ni se parecía a otros superhéroes ni estaba escrita como otros cómics mientras otros creadores contaban historias llenas de acción que eran puro entretenimiento marston llenaba las páginas de wonder woman con teorías psicológicas y mitos antiguos lo más inusual son sus orígenes míticos nació de una reina amazona virgen la diosa que es su otra madre atenea es una mujer y esto es muy feminista ningún otro personaje de cómics tuvo una creación igual él inventó una mujer poderosa pero muy femenina siguiendo la sugerencia de elisabeth de que así debería ser el personaje aquel tipo era un visionario como todos ellos eran claramente unos visionarios que mostraban lo que es la verdad y lo que es el amor sabían que tenían la oportunidad de inventar a una nueva super heroína que representara su punto de vista sobre el feminismo en los cómics de wonder woman viñeta tras viñeta encuentras la huella de sus vidas betty y oliv participaron mucho en la creación del personaje no solo inspiraban a marston también aportaban cosas al desarrollo de las historietas vi notas de betty en griego mientras leía los guiones escribía notas estudió griego y se enamoró del idioma y de la poesía de safo de hecho una de las principales expresiones de wonder woman es sufriente safo recuerdo que mi abuela solía llevar unos brazaletes en ambos brazos y la historia que nos contaron fue que se inspiraron en ella para la apariencia de wonder woman que de ahí sacaron la idea de los brazaletes de esta heroína a marston y su esposa se les atribuye haber ayudado a crear la prueba del detector de mentiras y el lazo mágico de wonder woman que todos conocemos obligaba a cualquiera que estuviera atrapado por él a decir la verdad absoluta wonder woman se convirtió en una sensación de cómic y william marston por fin llamaba la atención y conseguía el éxito que había estado persiguiendo toda su vida pero con el éxito vinieron críticas feroces el problema llegó cuando los críticos comenzaron a darse cuenta de que cada dos páginas wonder woman salía atada encadenada o amordazada o atada encadenada y amordazada había muchas escenas de este tipo en wonder woman acabar atado es parte del riesgo que tiene ser un superhéroe pero si cuentas la frecuencia con la que sale alguien atado en capitán marvel es solo un 3% mientras que si nos fijamos en la frecuencia con la que sale gente atada en las viñetas de wonder woman es un 27% un cuarto de cada libro de la era marston en esos viejos cómics cuando wonder woman está atada ella sonríe lo ve como un juego las holiday girls se daban azotes en el trasero en fiestas era una especie de mundo de fantasía extraño en el que la sumisión y la esclavitud eran algo divertido las cosas que él hacía en su vida personal tienen mucho que ver con la forma en que se mostraban esas relaciones de dominación y sumisión en los cómics si te paras a pensarlo sorprende que los publicaran así con un montón de juegos de ese tipo y matices lésbicos había en ellos una especie de feminismo ideológico que creo que incomodaba a la gente wonder woman era un éxito masivo pero los críticos calificaban los cómics de sexualmente provocativos e inapropiados para los niños el futuro de la creación de marston se encontraba en grave peligro que los cómics de marston estaban enseñando extrañas perversiones sexuales a los niños el editor max gaines debía tomar una decisión cambiar la mentalidad de william marston o cambiar al guionista de wonder woman mientras aumentaba la presión para que hiciera algo con su famosa y controvertida super heroína max gaines hizo algo inesperado apostó aún más por wonder woman y la añadió a otras de sus series de cómics solo que esta vez el autor no sería william marston en una de sus primeras apariciones con la sociedad de la justicia la escritora garner fox no sabía muy bien qué hacer con el personaje por lo que decide convertirla en la secretaria del equipo todos los demás héroes varones salvan a la gente mientras wonder woman se queda detrás tomando notas es una pena que su puesto en la sociedad de la justicia llegara a ser el de secretaria aquello fue una vergüenza sobre todo cuando ella es la mejor luchadora del universo de c hay muchos hombres que han sabido entenderla por completo y hay otros que no era obvio que marston y elisabeth veían a wonder woman como una líder del amor una diosa transformadora pero los creadores y editores de la sociedad de la justicia tenían una idea muy distinta sobre lo que una mujer podía o debía ser la respuesta de marston fue usar las páginas del cómic de wonder woman que sí controlaba para hacerla aún más feminista creando la sección mujeres maravilla de la historia con la campeona de tenis alice marvel cada número presentaba a una mujer maravilla del mundo real Annie Oakley Florence Nightingale había científicas escritoras mujeres maravilla de la historia logró que los niños se dieran cuenta de que había habido mujeres que lograron cosas increíbles y que eran seres humanos y no amazonas bellas y glamurosas es fantástico que se lance ese mensaje a las chicas el de que puedes ser una mujer con valores morales y tener agallas al mismo tiempo estaba usando el cómic como medio para enviar su mensaje sobre el feminismo que el feminismo iba a ser el camino hacia la paz y en general eisenhower acabó la segunda guerra mundial y era estupendo que hubiera terminado la idea de marston con wonder woman desde el principio era que este es el tipo de líder que surgirá y gobernará el mundo después de la guerra sin embargo después de la guerra los hombres regresaron querían recuperar sus empleos y relegaron a las mujeres a la cocina pero marston se resistió a eso su wonder woman siguió siendo feminista y el mensaje siempre fue que las mujeres son capaces de cualquier cosa desde su creación wonder woman era una figura fuerte y feminista pero william marston pronto afrontaría su propia crisis cuando este hombre por fin disfrutaba las mieles del éxito se enteró de que padecía un cáncer para ellos fue un shock terrible que fueran a perderle siendo tan joven marston estaba dedicado por completo a wonder woman siguió trabajando durante toda su enfermedad y siguió escribiendo historietas hasta su último día en mayo de 1947 una semana antes de cumplir 54 años bill muere mi padre me contó que el día que murió mi abuelo fue duro para él aunque en ese momento no sabía que era su padre para él sólo era el hombre que le había adoptado elisabeth dijo que justo antes de morir bill ella le prometió que siempre cuidaría de oliv y fue una especie de promesa para él pero también mutua porque oliv era de la familia wonder woman era increíblemente popular pero marston estaba muy identificado con ella era el motor creador de wonder woman y sin su voz para guiarla que iba a pasar ahora william marston concibió a wonder woman como un personaje revolucionario pero ella estaba a punto de sufrir una transformación drástica con la muerte de william marston en 1947 wonder woman se enfrentaba a un futuro incierto en los estados unidos de los años 50 se esperaba que las mujeres se quedaran en casa buscaran un marido en lugar de un trabajo y fundaran una familia en lugar de una carrera profesional wonder woman cambió con el tiempo de repente sólo quería irse a vivir con su novio steve trevor wonder woman se convirtió en una especie de historieta romántica su creador había fallecido y cualquiera podía retomar el personaje y cambiarlo cuando marston murió cambiaron la sección mujeres maravilla de la historia por una de cómo eran las bodas en todo el mundo para mí el peor momento de wonder woman fue a finales de los 60 en 1968 wonder woman perdió su disfraz perdió sus poderes y se convirtió en una super espía que tenía una tienda de ropa y eso destruyó todo lo que los fans amaban de wonder woman wonder woman ya no era como rosie la líder del amor el prototipo feminista que iba a cambiar el mundo ahora era dueña de una tienda de ropa y escribía una columna romántica casi toda la política de género desapareció y seguro que marston se revolvía en su tumba cada década que pasaba la gente cuestionaba más a la wonder woman de william marston no entendían que fuera atractiva y fuerte al mismo tiempo o que fuera dura por un lado y sensible por otro ha habido una pugna para mantener todos esos elementos en los últimos años a medida que se desarrollaba esta nueva wonder woman elisabeth marston y olive burn escribieron una carta tras otra con objeciones a la manera en que la estaban cambiando pero el personaje era propiedad de dc y la perspectiva de marston se relegaba cada vez más a un segundo plano creo que había amor entre elisabeth y olive criaron a sus hijos juntas vivían juntas sé que dijimos a todo el mundo que eran hermanas pero hubo algo más que eso se han contado ciertas cosas no sé si debería decirlo pero se ha llegado a comentar que quizá mantenían una relación romántica en secreto don preguntó a su madre olive quién era su padre durante años y ella nunca cambiaba su versión mi padre amenazó con denunciarla con tal de averiguarlo hasta que un día elisabeth marston se lo contó a mis padres advirtiéndoles de que como olive se enterara de que había revelado quién era el padre de sus hijos se tomaría un bote de morfina y se suicidaría y así fue como les contó el secreto de que william marston tenía dos mujeres y que él era su padre pero no sé si mi padre llegó a comprenderlo alguna vez creo que acabó asumiendo que esa era la verdad pero aquellos secretos y mentiras le hicieron daño a principios de los 70 el feminismo iba en aumento las mujeres necesitaban protestar negarse a que las discriminarán tenían que hacer ruido todas habíamos leído wonder woman de niñas y gloria steinen habla mucho de eso sobre que sentían que tenían que rescatarla de lo que se le estaba haciendo la nueva y domesticada wonder woman de principios de los 70 se había convertido en uno de los cómics menos vendidos de dc pero las mujeres que habían crecido con ella deseaban verla regresar a sus raíces feministas habíamos conseguido los derechos para publicar una de las historias originales de wonder woman en nuestro primer volumen en el número uno en julio de 1972 que fue un año de elecciones y marston tenía un cómic que decía wonder woman presidenta esa portada era perfecta aquellas feministas cogieron a un personaje que fue creado como icono feminista y lo colocaron en la portada de una revista famosa dirigida a mujeres y feministas de todo el país el mensaje feminista era igualdad paz y fuerza y la wonder woman de william marston representaba todo eso mientras la revista miss ponía de nuevo a wonder woman en el centro de la atención dc decidió devolverle sus habilidades y su traje preparando el terreno para que esta heroína hiciera su mayor conquista hasta el momento el regreso de wonder woman empezó con gloria steinem y la revista miss pero en 1975 una serie de televisión la catapultaba a nuevas alturas para una nueva generación de fans linda carter transformó a la super heroína wonder woman en un icono si eres una actriz joven podías hacer de secretaria camarera stripper o algo secundario pero nadie creía que una mujer pudiera protagonizar una serie de televisión su traje tachonado con estrellas su cabellera negra su lazo su capacidad para desviar las balas con sus brazaletes si ya antes era fabulosa en aquel momento esa actriz y su encarnación del personaje la convirtió en un icono de la cultura popular yo alucinaba con lo guapa que estaba con ese pantaloncito corto decía como es que tiene ese cuerpo yo tenía cinco años cuando la vi por primera vez y me impactó enormemente si ella saltaba por una ventana caía sobre sus pies descubrí que la serie de linda carter era muy fiel al espíritu original de la wonder woman de william marston llegué a escuchar todo tipo de críticas las cadenas decían que había demasiados mensajes feministas y por otro lado las feministas se quejaban de que wonder woman no era lo suficiente feminista y yo qué país es tras una carrera televisiva llena de éxitos en los años 70 wonder woman siguió evolucionando en las páginas de DC Comics y en series de dibujos animados y mientras los superhéroes masculinos dominaban la taquilla wonder woman tendría que esperar hasta 2017 para disfrutar la oportunidad de conquistar la pantalla grande menos mal por fin alguien me hacía compañía fue una pasada sé lo mucho que indagó gal para representar la esencia de este personaje el hecho de que patty jenkins tomara las riendas de esta película me emocionó al instante es la voz de una mujer dando voz a otra mujer que quiere cambiar el mundo esa es la idea en muchos sentidos creo que ese era el sueño de marston cuando salió esta película de wonder woman dije aleluya necesitamos valores morales y esto fue un soplo de aire fresco se trata de una figura maternal que actúa guiada por el amor un amor incondicional la primera película intentaba traer a wonder woman a nuestro mundo y ya está aquí para mí el futuro de wonder woman consiste en que ahora hay un personaje increíble con el que estoy comprometida y que tiene muchas más historias que contar porque ahora está aquí casi 80 años después de su debut wonder woman es más visible más popular y más admirada que nunca y todo comenzó con un vínculo especial compartido por tres personas increíbles si nos remontamos a los inicios de la historia de wonder woman ciertos elementos han permanecido inalterables durante todo ese tiempo ella sigue siendo una amazona que eligió convertirse en heroína sigue siendo una mujer fuerte y conserva el lazo de la verdad esos eran aspectos centrales del concepto de marston él sentía que las mujeres eran el futuro y ella representaba lo mejor de todo eso bill marston dijo cuando una mujer llegue a la casa blanca tendremos un mundo pacífico las mujeres son las líderes del amor en la sociedad eso es lo que él creía y lo que vivió hubo dos figuras amorosas en su vida elisabeth y oliv el personaje ha evolucionado pero dedico mi contribución a elisabeth y oliv creo que el legado de elisabeth y oliv debería quedar en que fueron dos mujeres muy fuertes brillantes magníficas y creo que sus nombres deberían aparecer en los créditos de wonder woman junto a william marston sea cual sea el estilo de vida que llevaran y el tipo de amor que practicaran es algo que respeto porque lo que salió de ello fue hermoso y puro no importa cual sea la historia no cambia lo que se logró en cierto modo fueron sus musas y sus compañeras no conocemos todos los detalles y nunca los sabremos porque todos están muertos pero está bien que persista este misterio que nos ayuda a seguir preguntándonos sobre las personas que crearon a wonder woman es una mujer igual que superman es un hombre pero lo que importa es todo lo que hace y que sea una mujer es una victoria aunque eso es secundario es lo de menos es maravilloso que las niñas puedan ver que no tienen por qué limitarse a ser mujeres pueden llegar a ser heroínas y 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